Hola EduFísicos, espero estén bien. Bienvenidos a este canal de educación física que sube videos a diario. Si quieren más interacción conmigo pueden ir a la pestaña de comunidad y responder, comentar lo que publico en esa zona porque es para eso. Para eso deben estar suscritos y deben activar la campanita. Si quieren pueden seguirme en mi página de Facebook, de Twitter e Instagram porque allí también voy a estar bastante activo. Bueno, a lo que vamos. Son 35 actividades de fútbol que se pueden descargar totalmente gratis. Simplemente los encontré en esta página, yo se las dejo en la descripción. Como ven hay varias imágenes, debajo de una imagen hay un botón que se llama haz clic aquí. Damos clic en ese botón y nos bota una imagen donde está la actividad, la zona de trabajo, los materiales que se necesitan, el volumen del trabajo, el espacio, el objetivo, la habilidad. Le dan clic derecho y guardar imagen como le dan aquí en el escritorio y se la guardan y ya les queda una ficha didáctica buena, bastante buena a mi parecer. Para que pues si pueden imprimirlas y pueden verlas desde el celular, desde la tablet, desde lo que tengan y usarlas pues en el campo de trabajo. Lo mismo pueden hacer con las otras 34 imágenes y además de eso, esta página no es mía y pues no me ha pagado para hacerle publicidad ni nada de eso. Es si ustedes quieren, pues tienen la opción de tener 460 fichas de estas por 5 dólares, algo que me parece bastante barato. Yo no sé qué tan verídica sea pues esta página, si cumple o no, pero lo que yo les traigo son esas 35 imágenes de actividades que realmente están bastante buenas y muy bien diseñadas. Y eso la verdad es que da confianza para pues invertir los 5 dólares, pero pues es a su gusto, a su manera, si quieren. Así que bueno, eso es el video de hoy, mañana tendremos un nuevo video en el cual subiré unos archivos para secundaria y bachillerato, los cuales estarán bastante buenos. Así que suscríbanse y atienden la campanita para estar pendientes y síganme en mis redes sociales. Eso es todo, chao pues. ¡Gracias!